El negocio lo es Es que tu no sabes como yo estaba sufriendo Es que tu no sabes como Yo oraba todos los días En el pecho yo tenia sentimientos Tu nunca me querías Eso que es lo que yo pienso Es que tu no sabes cuantas yo te odio, baby Mamos huevos como tu Un mustería en el inferno Estoy viviendo por allá Yo a que mi sufrimiento Me pregunta si lo quiero La respuesta ahora no Si me pide pa' guardar Si permita ya pasó, peleando por mí Eso que es lo que yo quiero después de vacación Te pusiste peor, dejaste un surfido Metida en el callejón Ya me desperté, nunca más un party wild Tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Si tú me ves con las pistolas, es verdad que sí de paro, ah Tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, ah Tú lo metí a por un colo Tú te gustas como te sigues, yo bonito e inteligente Soy tu fantasía Si me tratas muy mal, corre porque te vas a picar Ve pa'l otro lado, tú nunca ves una sonrisa Viajando por el mundo, mira como a Karen Villa Como ya alguien dice, bobo pa' quítame de esta silla Pa' aumentar lo que yo quiero, no me importa esa milla Skirt, skirt Papacito, cuando tú me ves con los tonos de tequilla Porque ya yo te saqué de mi vida Mira, tú eres una ladilla Yo con la riqueza, tú con la pobreza Tú lo que eres, wah, wah, wah Tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Si tú me ves con las pistolas, es verdad que sí disparo Tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada, mamá huevo Tú eres, tú eres nada Ni el novio, no el tuyo va a poder contigo, me lo sé Tú lo sabes que hiciste mal Kiki, he been saying you a piece of shit He never really liked you Y tuyo ni siquiera fue de nada Lo del mundo decía, pensaba que te mamás Pero no fue nada Otro en mi vida que se fue como mi papá Mmm, como que los dos estaba con la misma paz Ni ni acuerda que decía que me amaba Amaba Kiki me mentía y me jugaba Mientras él sigaba Y sí estaba pensando con las bodas Ahora empecé a casarte Pero con una pistola Tú lo que eres pura Habla, tú eres nada Voy a hablar con la sicaria Un sulfido de pimiros Eres antes lo que era Años nuevos, futuros en la nueva era Muchos viajes nuevos, equipajes Me copo como un pasaje Los papitos que me den masaje Demagogo se relajan La locura que se pasa Soy humano, no hay más relaciones No son fácil Respira profundo Mira de por dentro A lo que tú haces Ya no me a pasar en ellos En la prima base Si voy a casarme Múdame pa' los alos Mmm Y'all wanna be just like me Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada mamá huevo Si tú me ves con las pistolas Es verdad que sí de paro Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada Cuando le pongo cuatro jelly Yo me retiro Cuando le pongo cuatro jelly Yo me retiro Tú eres Tú eres nada mamá huevo Tú eres Tú eres nada mamá huevo Él es un chulo Mira cómo tiene pelo Él es un chulo Mira cómo tiene pelo Él es un chulo Mira cómo tiene pelo Y'all wanna be just like me Like me Like me Like me Like me Like me Te lo digo Uno, dos, tres Y cuatro mil veces Tú eres nada mamá huevo Yo me retiro Brrrr Quincairo 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 Quincairo